Esto es rap para que te gualle, para que luego lo ensayes, para que tú prendas un leño aunque la policía te halle. Es para los envidiosos que dicen que son de calle, pero cuando suena un tema sé que la mente le falle. Esto es para los niños, para el joven y el veterano. Esto es para que entre paisanos se forme un ponche bacano. Para los hermanos esto es para que se den la mano, porque lo que se metió fue un rapero que es colombiano. Esto es rap para la calle, esto es rap para el desorden, para que la bocina estalle, para el que tira y se esconde, para que los falsos se rayen, vida buena aunque difamen. Voy a hacer que mami nunca más lágrimas derramen, ey bro. La calle se prende pero cuando prendo yo, para el que la jeba se le pierde y lo cachó no vio. Pateo con efecto Flor Roberto haciendo gol, para la veterana y para la menor, ey. Esto es salido del barrio, voy a llenar de conciertos todo el calendario. Pase directo al éxito, joven millonario. Viven en la mansión Foster con enemigos y maquinarios. Ey, yo vivo tranquilo, en un vacilón. Ey, ey, ninguno le mete como me estoy yo. Eso es serio, yo como J cometo la presión. La gente escucha, el güey volvió y la rompió. ¿Y qué pasó? No le paro y el que me quiera para que se pare. De una lo siento, rapper, que estorbe, se le barre. Yo no copio flow, no ves que rapeo y solo sale. Lo mío son we the best gang, como DJ Khaled. Así es como funciona tu rap. Busca las rimas en Google, copia si pega hasta el cual. Y viven pidiendo respeto y otros que en el rap se hacen respetar. Yo no busco el respeto, el dipper me tiene que buscar. Yo rapeo, men. Entono y chanteo, por eso el flow no lo cachan. Después de este y cuatro nuevos, salgo vestido en facha. El que me pisa lo pateo, domino y te gano, pacha, tú gateas y regateo. Ey, men, yo nací para hacer rap y el ran nació para mí. Y no hace falta que yo lo diga, la gente habla por sí. Pegado sin dar un peso, broma, claro de ahí. Yo no me siento un king, pero el pueblo me bautizó así. Esto es rap para que te gualle, para que luego lo ensayes. Para que tú prendas un leño aunque la policía te halle. Es para los envidiosos que dicen que son de calle. Pero cuando suena un tema, sé que la mente le falle. Esto es para los niños, para el joven y el veterano. Esto es para que entre paisanos se forme un ponche bacano. Para los hermanos, esto es para que se den la mano. Porque lo que se metió fue un rapero que es colombiano. Soy elegante, a mi medida yo no encuentro un contrincante. No hay cantante que se atreva a rapear con este mutante. Tengo un brillo permanente, yo soy la luz del diamante. Me gané el respeto sin tener que ser maleante. La gente me dice que soy otra cosa aparte. Y es que soy de otro planeta, mi pana, yo soy de Marte. La descripción del rap, la definición de arte. La gente espera los rimis solo para escuchar mi parte. Tengo letras que si las escribo te causan un daño. Es que fui poseído por la fuerza de un objeto extraño. Canto gratis porque yo no soy famoso y les conviene. Pero cuando yo me pegue tienen que pagar para verme. Y cuando mi cuenta de banco ya esté llegando a las nubes. A mi familia le voy a comprar todo lo que no tuve. Yo soy lo más cabrón que está sonando en el YouTube. Cogiéndome a sus gatas, me pasaron por retobe. Ya se acabó el modo paz y empezó la guerra. Se les bajó el acelera y se les frenó la carrera. Todos ustedes apostaron a que yo me cayera. Pero nunca imaginaron que mi tiro iba a hacer una bala certera. Ahora los tengo hablando, chi. No me importa que todos ustedes se unan contra mí. Están dolidos porque yo grabé con Japanese. Que el tema no tuvo impacto, ¿cómo así? No les quiero dar la luz de los que con eso me conseguí. Me subestiman porque siempre ando lo unki. Pa' grabarles un tema, los quemo en este rimis. No se olviden que con la plena el género revivía. Pues todo blami. Ando frutegos si quieren tirarla y entírenme a mí. Y esto es rap pa' que se rayen, pa' que se escuchen en la calle. Mi público lo aclama y los envidiosos se callen. Que por dentro se estallen ya que llegó el rey del raye. El favo de la calle. Esto es rap pa' que te gualle, para que luego lo ensayes. Para que tú prendas un leño aunque la policía te halle. Es pa' los envidiosos que dicen que son de calle. Pero cuando suena un tema sé que la mente le falle. Esto es para los niños, pa' el joven y el veterano. Esto es pa' que entre paisanos se forme un ponche bacano. Para los hermanos, esto es pa' que se den la mano. Porque lo que se metió fue un rapero que es colombiano. Esto es Rap Rimmies. He's a motherfucking white. Ey. Ta-go. D-F-C-M. J. Henry produciendo Deres La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina ¡Suscríbete!